Sí que sí, sí que sí, sí que sí, sí que sí. Qué rico se baile la cocina con la música del Daza que está con nosotros el día de hoy. Antes de cantar, va a cocinar porque Don Paco también está aquí en Masterchef. Don Paco, ¿qué tal? ¿Le traje al Daza? No, bueno, ya... Y con hambre, Don Paco, con hambre. No, bueno, entonces va a quedar buenísimo esto. ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuéntenos. Unas banderillas. Te voy a platicar qué lleva. A ver, a ver. Lleva harina de hot cakes, harina de maíz, lleva azúcar, polvo de hornear, sal y pimienta. Se han de preguntar por qué lleva azúcar, porque el azúcar con el polvo de hornear hace que efervesca y prenda. Eso no te lo sabías, Daza, ¿eh? La verdad que no, estoy aprendiendo como... Se mezcla todo lo seco primero y luego se le pone un huevo y se le pone una taza de leche. Y se mezcla y se hace esta mezclita de acá, ¿sí? Que tiene que quedar medio gordita, ¿no? Medio gordita. Y luego va a dar la salchicha. Las salchichas. Ay, ¿sí eres bueno para la cocina tú? Sí soy, te lo digo de verdad, mi Laura, porque vivo solo hace muchos años. ¿Qué lo hace él? ¿Qué le parece? Para que vean la gente que se llama y puedo casar. Ah, ¿sí? Para que vean la raza que... Es que se me hace que no haya apuntadas aquí para casarse. Mira, ahí está Erika, apuntada número uno también. Cintia no puede. ¿Quién más se apunta? Aquí está la fila enorme, enorme. Pero de verdad... Memo Martínez también dice que se apunta, por si las dudas. Ahí están los ingredientes apareciendo en pantalla. Las banderillas son buenas si tienes a los sobrinos en casa para cenar, para desayunar, para todo. Están bien buenas, con muchas casas. Es que los riñones encantan, las banderillas, don Paco. Claro. A ver, ¿y luego? Luego, bueno, ya la sacamos, pon tú la tuya. A ver, pon tu banderilla, Daza. Está un poquito, le falta un poquito aquí abajo, porque el vaso, el vaso donde está, no alcanza a cubrir todo el... El win salchicha, como le quieras llamar en su caso. A ver, el win, como dices tú. Win, win. Pero le puedes bajar un poquito la mezcla, así. Ándale, mía. La que sí sabe de cocina. Sí, la mamá tiene criatura. Tiene, claro, y usted ya... La criatura te pide esto. A ver, ahí está. Bien. Ay, mira nomás. Bien, un salito, bien. Y ahora sí lo ponemos acá. Ahí le va. Ahí lo dejamos a que se fría, ya que agarre un color doradito, lo sacamos. ¿Cómo cuánto tiempo? Un minuto más o menos. ¿Un minuto? Un minutito. Oye, por cierto, quiero mandar un saludo. ¿A quién? A Lolo, a Lolo. A Lolo, sí. Es que hoy Lolo venía, pero está enfermita su mamá. Entonces, mucho ánimo. Le mandamos un besote a Lolo. Mucho ánimo para Lolo y su familia. Oye, tienes que comer la banderilla porque tienes que agarrar energía. En unos instantes vas a cantar con nosotros. Nos vas a poner el fiestónón aquí en todo un show. Sí, porque ya estamos en época decembrina. Ya la gente quiere fiesta en su casa y vamos a llevarle una canción que yo sé que todo mundo le va a cantar. Ay, ay, ay. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Para que la bailen suavecito. A ver, a ver, a ver. Para bailar suavecito. Baila, baila suavecito. ¿Cómo es? Cómo se baila la cumbia. Y al sonar los tambores, si no le invito, me invita a ella. Y como enamorado, yo la voy apretando. Que no se le queme, que no se le queme, que no se le queme el Winnie. Ahí está el Winnie. Baila, baila. Laura, no sé qué bailar conmigo, ¿eh? Baila, 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 baila.